Yo, tú sabes que yo siempre te espero a ti Ya, tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Ya, tú sabes que yo siempre te espero a ti Ya, tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Ya tú sabes lo que siento Siempre lo demuestro Siempre, siempre Ya tú sabes lo que siento Sabes, sabes Ya tú sabes que yo siempre te espero a ti Ya tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Ya tú sabes que yo siempre te espero a ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Ya tú sabes que yo siempre te espero a ti Ya tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Pero tú sabes que yo siempre te espero a ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que tú sabes lo que siento Que tú sabes lo que siento